María Luisa, buenos días. Bueno, María Luisa es profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Valencia. Actualmente es la vicedecana de Relaciones Internacionales, también, lógicamente, de la Universidad de Valencia. Y es doctora, por supuesto, pero yo quiero resaltar los 20 años que lleva María Luisa trabajando en todo lo que tiene que ver con el estudio de material, de cultura y de simbolismo, de colores, aromas y fármacos en distintas épocas, de todo lo que es sobre todo el área maya, que es de lo que nos va a hablar hoy. Hoy nos va a hablar sobre el de maíz y achiote, mujer y patrimonio inmaterial en las comunidades mayas del norte de Yucatán, en México. Pues nada, te damos la palabra, María Luisa. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, María Pía. Bueno, pues en primer lugar, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural Español y en especial a las organizadoras de este encuentro, pues el poder estar aquí con vosotros, el invitarme para hablar de un tema, pues muy conocido por mí y que desde luego pone en el centro de la diana ese binomio del que trata este encuentro, que es esa asociación entre la mujer y el patrimonio inmaterial, en una de las zonas donde todavía quedan vírgenes muchas tradiciones que permiten ahondar en este aspecto, que es el norte de Yucatán, en México, donde bueno, he estado trabajando desde hace 20 años, como decía María Pía. A la hora de hablar, pues de esa mujer yucateca que todavía continúa vinculada a cientos y una gran cantidad de tradiciones en asociación con el maíz y achiote, la verdad es que se nos iría el tiempo. Empecé a preparar esta comunicación diciendo, bueno, voy a hablar de lo que es más tradicional en esa asociación maíz, achiote, mujer, patrimonio inmaterial, mujer, que es el janal pishan, que es esa comida de ánimas que se prepara por las mujeres en el norte de Yucatán todavía hoy y donde bueno, el maíz y el achiote son protagonistas en la preparación de muchos platos y que por supuesto está asociado ese uso de maíz y achiote a una de las festividades, tradiciones más importantes en el calendario ritual todavía hoy, no solamente del norte de Yucatán, sino de todo México y me atrevería a decir de una gran parte de Centroamérica y América Latina en general. Pero el janal pishan es algo sobre lo que se ha hablado mucho, entonces ya que tenía la posibilidad de hablar de patrimonio inmaterial y mujer al hilo del achiote y el maíz en este maravilloso encuentro que ha organizado el IPC, dije vamos a ver otras tradiciones culinarias y no tan culinarias y una de ellas que es muy muy específica del norte de Yucatán es la que en lengua maya se conoce como matancol o primicia. Fijaros que matán en lengua maya yucateca significa regalar y recibir en regalo y que es lo que se regala y se recibe en regalo pues ni más ni menos que el col, que es un caldo espeso hecho con la masa del maíz. Ahora veremos un poco exactamente cómo se preparan algunos de los platillos más importantes de esta fiesta. Y lo que quiero señalar es que el matancol o primicia es algo que por ejemplo se celebra en localidades próximas a Muna, en ese norte, en ese Yucatán mexicano y que bueno tiene como dos grandes partes, el matancol, los preparativos y luego el día en concreto en el que se celebra y en esos preparativos es fundamental escoger a la chamana y quién es la chamana, la chamana es la rezadora, es una mujer que bueno ha recibido el don de ser eso mismo, ¿no? Rezadora, de estar conectada con lo sagrado, un don muy semejante al que tiene el Xmen, que es el sacerdote, es decir, en el norte de Yucatán, Yucatán en general y en el norte en particular encontramos para los hombres la figura del Xmen, que es el sacerdote que ha sido iniciado según los ritos mayas antiguos y tiene su contraparte femenina, la chamana o rezadora, que también es iniciada por un proceso de, bueno, muy particular que ahora veremos y que conecta con la otra figura que trataré hoy que es la de la partera, porque tanto la chamana como la partera reciben su don a través de sueños y eso es algo muy bonito y muy muy particular, que las conecta, como digo, con lo sagrado y las convierte en una especie de umbral que las hace propicias para estar en determinadas ceremonias. Una de ellas es el matancol y durante los preparativos que tienen lugar evidentemente mucho antes del mes de mayo ya la comunidad escoge su samana, esa rezadora que va a tener un papel protagonista durante la celebración del matancol. Y después ya se celebra como tal el matancol, que es un día de lo más activo en donde se distribuyen las tareas. Y hay cuatro tareas fundamentales. La primera es la que guarda relación con la mesa en la que se despluman y cortan las aves. En esta mesa las grandes protagonistas son las mujeres en general, pero pueden haber hombres también, entonces no es algo exclusivamente femenino. Sin embargo, en la mesa para tortear y por eso hay un asterisco violeta, son las mujeres las protagonistas, las mujeres en general de la comunidad. Yo también quería poner en valor que aunque hay una figura fundamental que nos hace entroncar muy bien esa cuestión de patrimonio inmaterial y mujer al hilo de la chamana, en esta ceremonia las mujeres en general de la comunidad son protagonistas para la preparación de las tortillas, pero también del PIM. El PIM es como las láminas de maíz, láminas de maíz que se van a emplear en diferentes platillos, pero también a partir de ellas se puede luego tortear lo que es la tortilla de maíz. Esa mesa, como digo, es exclusiva de mujeres. Hay una tercera mesa que es en la que se preparan condimentos y verduras y que no tiene ese asterisco violeta porque aunque también fundamentalmente es femenina, no obstante, también pueden haber hombres participando. Y luego está la mesa de los cuatro fogones, básica porque es ahí donde se prepara el col y esta es solamente de participación femenina. Y aquí, aparte de que están interviniendo las mujeres de la comunidad en general, la chamana tiene un protagonismo en concreto y es que ella está preparando el caldo de ese col con gallinas que han sido previamente escogidas. Y esas gallinas han sido ya cocidas, se sacan y la chamana es la que les quita el corazón, el hígado y las patas. ¿Para qué? Para purificarlas. El col se tiene que tomar en un estado lo más purificado posible. Por lo tanto, aquí vemos que en lo que son los previos a la ceremonia se escoge la chamana, obviamente será ella la que supervise la elección de las gallinas previamente a la ceremonia, cómo tienen que morir de manera desangrada. Bueno, hay una serie de particularidades. Y luego el día de la ceremonia vemos que las mujeres de la comunidad en general son protagonistas de ese tándem patrimonio inmaterial mujer al hilo de un ritual muy antiguo que sigue vivo en el norte de Yucatán. Y la chamana tiene un papel concreto, que es a la hora de preparar el col purificar esas gallinas, sacándoles el corazón y también el hígado. De manera que luego lo tomemos en el estado que exige el ritual. Pero tiene también otro papel. Bueno, fijaros, ponía también otra imagen de cómo el achiote formará parte de ese guiso. Es decir, en el col se agrega achiote, por eso de achiote y maíz, porque maíz también va a ser importante para preparar el matancol. Fijaros, bien concretamente, de manos de la chamana. La chamana, aparte de que ha sido protagonista en esos preparativos, elección de las gallinas, etcétera, que parte de la preparación del col, porque tiene que purificar las gallinas, extrayéndoles ese corazón y ese hígado, aparte también las patas. Entonces, ella es la que prepara algo fundamental, que es el shaká o pozol sagrado, que es una ofrenda muy sagrada entre los mayas todavía hoy. Y es una ofrenda hecha con maíz. Entre los mayas de hoy hay dos ofrendas fundamentales. Una es el valché. El valché, bueno, es una bebida que se prepara con corteza de valché, que se deja diluir en agua, es decir, se deja macerando en agua, y eso da lugar a una especie de hidromiel muy azucarada, que por supuesto se puede subir a la cabeza. La consumen fundamentalmente los hombres y está asociada a peticiones de lluvia para que la agricultura vaya bien, y a muchos rituales que guardan relación con la milpa, con ese campo de maíz en el que trabajan ellos, pero también ellas. Y eso es una cosa que también hay que poner en valor. La mujer tiene un papel reproductor fundamental en esta cultura, pero sigue teniendo un papel productor importante asociado a la agricultura, mucho menos conocido. Bueno, pues junto con el valché, la otra bebida sagrada es el shaká. Y el shaká se hace con una base de nixtamal, que esto es un maíz que ha sido cocido. Aquí vemos a una mujer, a una shamana, que está preparando justamente shaká. Entonces, el nixtamal es maíz que ha sido cocido en agua con un agua alcalina, un agua que normalmente lleva cal. Y eso genera una solución muy espesa, a la cual puede agregarse azúcar, miel, y se considera una de las ofrendas esenciales para pedir la lluvia en ceremonias como el shak-shak, de la que no vamos a hablar, porque en ellas son protagonistas los hombres, y eso tiene un sesgo de género importante todavía hoy. Yo nunca he podido presenciar un shak-shak, por ejemplo, a lo largo de estos 20 años, y todavía siguen vigentes en el norte de Yucatán, porque solo participan los hombres. Pero bueno, el shaká se ofrenda al dios de la lluvia maya todavía hoy, al dios shak, en esas ceremonias donde hay un ex-men y donde hay hombres que las protagonizan. Pero también el shaká se ofrenda en otros rituales importantes hoy, como este ritual del matancol, donde las mujeres, como vemos, son protagonistas, es patrimonio inmaterial, y donde una mujer en concreto, la shamana, prepara esta ofrenda, que se coloca en la parte inferior de los altares, para que sea consumida por los antepasados, pero también por los aluxes, que son esos como duendes, para que nos entendamos, que todavía habitan los montes y pueden ser propiciatorios en todo lo que son los rituales agrícolas. En realidad, esta es una ceremonia que se celebra en estas fechas, que son fechas en las que nos preparamos para la nueva siembra. Entonces, el trasfondo de esta ceremonia es agradecer la buena cosecha, pero también ya pedir para que la siembra y la próxima cosecha vaya bien. ¿Y a quién se le pide? Pues a esos antepasados, ¿de acuerdo? Y sobre todo a esos duendes, para que nos entendamos, a esas criaturas que habitan los montes de Yucatán, habitan los cerros de Yucatán, y que tienen que ser propicios, al igual que Chac, para traer también ese agua que permitirá la prosperidad, la abundancia en este sentido. Así que, como veis, es fundamental, durante la ceremonia, la participación de las mujeres en la comunidad para preparar platillos que se hacen a golpe de maíz y achiote, entre otros condimentos y sustancias, pero sobre todo a golpe de maíz y achiote, y que el maíz adquiere protagonismo de la mano de una mujer que ha recibido su don a través de sueños, y que es la chamana, y que prepara la ofrenda a través de la cual vamos no solamente a agradecer, sino vamos a ofrecer para que esas criaturas puedan garantizar bonanza, prosperidad y haya bienestar y salud alimenticia, seguridad alimentaria a través de las cosechas en esa comunidad. Fijaros que Marcelina Narváez, de Muna, en el año 2007, y esos testimonios continúan, nos expresa cómo recibió ese don para ser chamana. Empecé a pensar, creo que de tanto pensar y pensar cómo lo voy a hacer, y no estás al lado, y si me sale mal, y si esto y si lo otro, y tuve un sueño, entonces soñé que estoy trabajando así como si yo fuera una experta, estoy haciendo trabajo, y así cada noche soñaba, soñado lo hacía, soñaba cómo voy a hacer. Efectivamente, el don de la rezadora, este don, la chamana, lo recibe a través de sueños, y eso les da la capacidad de dialogar con los vientos, y eso es fundamental, porque si los vientos son propicios, la lluvia vendrá, y si la lluvia viene, en su justa medida, tendremos la capacidad de garantizar buenas cosechas. En Quintal y otros encontramos la capacidad de dialogar con los vientos, o dueños, son similitudes que la rezadora comparte con los chmeob, o guardianes del orden cósmico. Fijaros, en ese binomio patrimonio inmaterial y mujer, en el norte de Yucatán, todavía la chamana o rezadora, convierte con los menob, con los chmen, con todos estos sacerdotes y figuras que, siguiendo los rituales antiguos, son iniciados en lo sagrado, comparte la capacidad de dominar los vientos. En el mundo prehispánico, moviéndonos de cultura, por ejemplo, entre los aztecas, sabemos que las mujeres que querían quedarse embarazadas, rendían culto a Jecal, a lo que es que Chalcoa, en su, digamos, modalidad del dios del viento, porque los vientos preceden la lluvia, y por lo tanto, los vientos preceden ese momento de fertilidad, que te hace quedar embarazada. Por lo tanto, controlar los vientos, tener ese don, permite, bueno, controlar que haya lluvia, que no haya lluvia, todo en su justa medida, para garantizar la agricultura. Ese don que recibe la rezadora a través de sueños, figura de la que quiero hablar, importantísima en el norte de Yucatán, la partera, la partera, o esa comadrona, todavía sigue trayendo los hijos al mundo, y vamos a cerrar esta conferencia, o esta charla, todavía me quedan 12 minutos ahora, de la importancia que han tenido estas mujeres, hoy en día en sus comunidades, al hilo de la COVID-19, y el miedo que generaba ir a los hospitales, ¿de acuerdo? Bueno, partera sin medicina tradicional, y la mujer es protagonista de todo ello. Bueno, os he puesto aquí unos textos, que vienen de Fray Diego de Landa, una de las crónicas, perdón, una de las crónicas, que tenemos de tiempos coloniales, y que relata asuntos, que tienen que ver precisamente, con Yucatán, dentro de todo lo que es México, porque, bueno, la cuestión de ser fértil, quedarse embarazada, de parir, del posparto, esto correspondía, en época prehispánica, tenía una diosa, ¿no?, como protectora, que era la diosa Ixchel, la diosa de la luna, y bueno, bajo ese paraguas, de protección y de deidad, es que se celebraba la fiesta de las parteras, y bueno, diferentes citas, me quiero ir más al mundo de hoy, pero fijaros que Landa nos dice, sacaban las parteras, ¿no?, de aquel momento, sacaban los envoltorios de sus medicinas, en que traían muchas niñerías, y siendo idolillos de la diosa de la medicina, que llamaban Ixchel, y unas piedras de la suerte llamadas Sam, para sus partos, acudían a las hechiceras, las cuales les hacían creer sus mentiras, y le ponían bajo la cama, un ídolo de un demonio, llamado Ixchel, que decían, era la diosa de hacer criaturas, bueno, quitando ese sesgo, que tiene que ver con la religión, la religión católica, que se encuentra con un nuevo mundo, en donde las creencias son otras, en donde los dioses son otros, vemos que efectivamente, ya hay prácticas, que tienen que ver con Ixchel, y que bueno, se trabajan de la mano de las parteras, aquellas mujeres de tiempos prehispánicos, en Yucatán, y que ha seguido, pues esta tradición, donde hay una diosa, que es la diosa de la luna, los ciclos de la luna, están muy relacionados, con la fertilidad, en diferentes culturas, eso no es únicamente, tanto prehispánicas, como de otros contextos, bueno, la partera es iniciada, la partera es iniciada, la partera tiene un sueño, también sueña, que recibe este don, y se encuentra realizando, ya esa tarea, y fijaros que la iniciación de la partera, tiene como tres momentos fundamentales, y así lo relatan ellas, el primero es el de la separación, es decir, he sido una mujer, común y corriente, dentro de mi comunidad, y de repente tengo un sueño, en donde se me da este don, y yo visualizo, y me veo haciendo esto, que es fundamental, y es patrimonio inmaterial, una práctica medicinal, que está asociada a mujeres, entre los chontales, los choles, que en el área maya, podemos encontrar también hombres, que lo realizan, pero son excepciones, en general lo realiza siempre una mujer, que mayoritariamente recibe este don, como digo, de sueños, entonces después del sueño, se produce una muerte simbólica, de la mujer que fui, hay un segundo momento fundamental, que es el de la transición, ese es un momento liminar, muy ambiguo, porque no dejo de ser lo que fui, pero ya me encuentro en camino de ser, ese ser un poco más sagrado, dentro de mi comunidad, que realizará esta labor, en ese momento de la transición, la partera, la futura partera, que ya ha sido, ha visualizado eso, realiza viajes estáticos, y se encuentra con objetos muy simbólicos, esos viajes son también a través de sueños, o estados de trance, y por ejemplo se encuentra con cuevas, maravilloso, maravilloso, porque las cuevas en Yucatán, no solo en el norte de Yucatán, pero bueno, en Yucatán, son una puerta hacia lo sagrado, es ese umbral que te conecta con el inframundo, que es el mundo al que vamos, después de morir, y es un mundo de fertilidad, repleto de agua, repleto de agua, de fertilidad, ese agua que vincula con el líquido amniótico, con la placenta, con una serie de cosas, las conchas, también de conchas, fijaros que Lambda, en época prehispánica, a través de su obra, Relación de Cosas de Yucatán, decía que las mujeres, antes de entrar en esa edad fértil, a la cual se iniciaban, mediante un ritual concreto, llegaban a ese ritual, con conchas a la altura de la cadera, por lo tanto, la concha, la mujer, la transición, hacia un mundo más fértil, está marcada por la concha, bueno, pues la futura partera, que ya ha visualizado eso, a través de sueños, ve las cuevas, con espacios de fertilidad, que conectan con ese escenario, de lo sagrado, de lo fértil, de lo fecundo, del agua, de ese líquido amniótico, espacio de la placenta, ve las conchas, que también guardan relación, con esos rituales iniciáticos, de la mujer, hacia un momento, más fértil, ve espejos, vinculado con la adivinación, en época prehispánica, y sigue viéndolos, las tijeras, materiales que van a utilizar, es absolutamente fascinante, y después de esa separación, y de esa transición, que se genera al hilo de, o a golpe de viajes estáticos, donde ve todos esos objetos, que tienen que ver, con su trabajo, el que va a desarrollar, se produce la incorporación, la mujer es reconocida, por un iniciado, que guarda, bueno, que está también en su comunidad, de acuerdo, estas son las cuevas de Loltún, y esta es nuestra protagonista, y con ella vamos a acabar, Marisa, cinco minutos, cinco minutos, tengo el tiempo exacto, sí, ella es, y es partera, una mujer de 92 años, que continúa, realizando su labor, en una localidad, de Oskutka, bien, las parteras, conocen, todo lo que tiene que ver, con hierbas, para facilitar fertilidad, y embarazo, por ejemplo, la chía, el índigo, el achiote, veis, seguimos con achiote, por ejemplo, todo eso va a favorecer, quedarte embarazada, y toda la etapa del embarazo, el índigo también, que bueno, no escogí este tema, pero también es un tema, de patrimonio material, y mujer, en el norte de Yucatán, porque guarda relación, con el uso de plantas tintorias, que siguen teniendo, una gran importancia, y generan economía, entre mujeres, en ese norte de Yucatán, de acuerdo, aquí vemos a otras, que están escogiendo, precisamente, las hojas, bien, por lo tanto, ellas, facilitan, la fertilidad, y el embarazo, con el conocimiento, de una medicina tradicional, que pasa de generación, en generación, a estas mujeres, que son iniciadas, chía, índigo, achiote, otros componentes, bien, y esta nuestra, otra protagonista, que también, obviamente, tienen conocimientos, para enfrentar, no solamente, la fertilidad, y el embarazo, sino también, el parto, a través, de lo que es, la sobada, o el uso, aquí vemos, una de estas parteras, realizando la sobada, o el uso, de otras plantas, que pueden facilitar, el momento del parto, como por ejemplo, la vainilla, que también tiene, una finalidad afrodisiaca, que es utilizada, para el momento, de la fertilidad, y quedarte embarazada, aquí vemos, esta es la vainilla, y aquí vemos, a nuestra vacila, a sus, noventa y tantos años, noventa y dos años, trayendo niños, al mundo, todavía, bueno, es una apuesta, en valor, ponía imágenes, del maíz, porque en Yucatán, todavía, hay una ceremonia, que consiste, la partera, cuando nace el niño, si es niño, corta el cordón, umbilical, sobre un elote, una mazorca de maíz, que se queda ensangrentada, y esa mazorca, es enterrada, y vuelve a ser sacada, cuando el niño, ese niño, ha cumplido la edad, en la que podrá, sembrar por primera vez, trabajar por primera vez, en la milpa, así que, como veis, la cantidad de rituales, que, hablan de ese patrimonio, inmaterial y mujer, en el norte de Yucatán, las mujeres en general, y luego figuras concretas, como puede ser la chamana, o la partera, son incontables, es una riqueza, bárbara, yo quiero terminar, diciendo, que la partera, además, tiene la importancia, de que lidia, con la vida y la muerte, en el norte de Yucatán, en el norte de Yucatán, no hay suficiente suelo, para estar enterrados, en tierra, durante mucho tiempo, y cuando pasa, como máximo, tres años, los cuerpos salen de la tierra, para ir a parar a los osarios, lugares donde se ponen los huesos, cuando se exuma ese cuerpo, a veces, dependiendo cuál ha sido la causa de la muerte, queda todavía pellejo, lo que el carne, ellos llaman el pellejo, es la partera, la que se encarga, de limpiar ese pellejo, a través de una, bueno, en sus cocinas, y mediante también, un proceso muy ritual, de manera que purifica, esos huesos, para meterlos, en los osarios, escenas como, imágenes como esta, auténticas, vanitas, y eso es fundamental, porque ella es la, representa la doble cara, de la moneda, la vida, y la muerte, de acuerdo, enfrenta la fertilidad, el embarazo, y el parto, y enfrenta, lo que es la labor, para dejar los huesos, listos para estos osarios, bien, terminar con, en estos segundos, que me quedan, con una noticia, de mayo 2020, hay más, hasta el día de hoy, en periódicos yucatecos, como La Jornada, que ponen en valor, la importancia, que han tenido esta mujer, en esta pandemia, porque, las mujeres, de estas comunidades, que ya, se sienten más seguras, con ella, que yendo a los hospitales, de esto podemos hablar, quizá un poquito, en el debate, si viene al caso, pero todavía más, en estos momentos, entre los hospitales, llenos de COVID-19, y son las parteras, las que han enfrentado, en estas comunidades, del norte de Yucatán, el tema, de la COVID-19, concentrar, la atención, del parto, en unidades hospitalarias, además de añadir, un costo innecesario, al sistema de salud, tiene como efecto, más evidente, en este periodo, de contingencia, de la COVID-19, bla, bla, y bla, y por ello, se propone, un último párrafo, que sean estas parteras, las que acometan, estos nacimientos, sin excepción, en estas comunidades, por lo tanto, Patrimonio Material y Mujer, una puesta en valor, en el norte de Yucatán, que además, adquiere un mayor protagonismo, en estos tiempos que corren. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Interesantísimo, la riqueza de prácticas, rituales, realizadas todavía, ¿no?, por mujeres. Muy interesante, tu intervención. Gracias. Gracias por ver el video.